Es Bolívar en el terreno, peligroso. Intentó meter... 3.40. Qué peligroso es Bolívar, señores, cuando tiene el balón. Él dice que no hay batallón que valga, dice Bolívar. Ahí, ahí, ahí. Le va a pegar la gente de Real. Tocaron para Carmona. Carmona para Arce. Arce que intenta la individual. La metió para Carmona. Es involuntaria, dice. El central la tiene Ortiz. Ortiz que juega ahora para Bustamante. Ahí lateral para Real. Sacaron para Carmona. Carmona que la tiene, que domina, que maneja, que intenta meter. Hacia atrás ahora para Diego Moreno. Moreno la metió para nadie. Se equivocó la entrega, Moreno. También se equivoca Caru. Ahí lateral para los hombres de Real Cafetero. Que caen 1 a 4 aquí. En el maderamente bello. Ya sacaron profundo para Carby. Arce. Le tocan el balón. Va a sacar. Ya sacó Arce. Hacia atrás para Bustamante. Bustamante para Arce. Arce con ella, que domina. Entregó ahora para Ortiz. Ortiz que trató de voltearse. Pero el balón sin consecuencia para el equipo de Bello. Y ahora va a sacar es el Real Cafetero. Moreno. Para sacar. Toca para Bustamante. Bustamante la meta profunda para Ortiz. Primero estaba en la marca este hombre. De el equipo de Bello, señores. Que sigue ganando 4 a 1. Va a levantar Ortiz de banda. Bustamante. Transmite su visión, televisión. A través de CNC. Para Global Televisión. Bien. Otra vez. Va el equipo Real. Toca el balón del Bello. Ahí lateral. Lateral hacia atrás para Carmona. Viene con ella Carmona. Tenga para Bustamante. No ha podido Bustamante. La recupera la azuladura. No pudo tampoco el número 5. Se trataba de Ríos. La maneja. Real Bustamante. Toca para Ortiz. Ortiz para Bustamante. La tiene Bustamante. Se equivocaron. Atención. Viene, 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 viene. Lo frenaron. Lo frenó Real. La tiene Arce. Arce con ella. Se adornó. Levantó al centro. Pasó de largo. Ese balón pasó de largo. No encontró receptor. Y se ha perdido al servicio lateral. Sacan ya. Los de Bello. Uy. Falta. Apoyo Regal con Rosemón Riascos para el Regal Cafetero. Perretería Camping Herramientas y Perretería General. Somos líderes en discos. En la carrera 20, número 17, 30. Con teléfonos 7, 41, 35, 85. Top Sports. Va a cobrar Bello para pegarle Julián Cadavid. Listo todo el mundo. Le va a pegar que no, que no. Julián Cadavid la tocó a un costado. Este hombre que le pegó de una, pero se fue desviado. Saca Moreno. Moreno para Bustamante. Bustamante de arriba para García. García abre para Harvey. Harvey con ella. Viene el Monocho, pero eso no conduce a nada. El balón la tiene de nuevo. La gente de Bello. Hacia atrás. Tocan ahora arriba para el número 5, Ríos. Ríos con ella. Bien lo paró. Lo frenó Ortiz. Ortiz con ella. Fue jugar con García. García para Ortiz. Ortiz para Arce. Arce que levanta el servicio primero con la cabeza. Apareció Ríos a la envía lateral. 1-11 por jugar. Va, 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 va. Va de nuevo. Real, cafetero, cafetero, que apura. Señoras y señores. Bien en el pecho, le pegó. Pero muy suavecito. El hombre de Real, Bustamante. La gana de nuevo. El equipo de Bello. Bello con ella. La meten por un costado. Uy, la ganó de guapesa falta. Falta. Y aquí puede estar el segundo. Señores para el Real Cafetero. Ofrece la gran promoción los días primero y 16 de cada mes. Todo con el 10% de descuento. Aprovecho su quincena. Almacén y cristalaría super popular en la carrera 19. Número 17, 14, con teléfono 7, 41, 37, 38. Listo para el cobro. Atrás veo a Arce. Veo también al número 3, Ortiz. Vamos a ver quién le pega. Puede estar el segundo, Ortiz. Hacia atrás. No. Para Arce. No pudieron. Tampoco con balón detenido. Va a rematar Arce. Bien sale el arquero con los puños. A un costado. Cuatro tiene. Bello. Uno tiene. Real Cafetero. Balón que viene aterrizando ahora. En predio de Real. Vamos a ver si acaba el tiempo. Se le vino la noche encima a Real Cafetero. Uno para Real. Cuatro para el equipo de Bello. Cae un hombre, pero sin falta. Va con ella. Uy, que amague. Le metió. Bien con ella Bolívar. Mire cómo transita. Viene en la marca apoyando ya el señor Guzmán. La gana de Fuerza Real va por el descuento. Atención que sí, que sí, que no pudieron. Levantan el servicio. Se va a acabar esto. En cualquier momento se acabará esto. Vamos a ver. La tiene la gente de Real. Esto se va a acabar aquí. En el Coliseo de Bello. Final, 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 señoras y señores. Termina este compromiso aquí en el Coliseo de Tullio Espina. De Bello en el departamento de Antioquia. Cuatro para Bello Independiente. Uno para el Real Cafetero. Orlando Sánchez es el técnico ganador hoy aquí en el municipio de Bello, donde en la quinta fecha del torneo profesional de microfútbol, su equipo haga resultado ganador frente al Real Cafetero. Bienvenido, provee. Sí, buenas tardes para ustedes y las felicitaciones son para mis deportistas, que estuvieron totalmente concentrados e hicieron el trabajo que se debía realizar durante todo el partido y por eso las oportunidades de gol que tuvieron las concretaron y por eso se ganó cuatro por uno. Bueno, precisamente el fruto de un trabajo bien hecho quizás en la semana por parte de ustedes, se ratificó aquí en este maderamen, además ustedes venían de ganar de visitantes, ¿no? Sí, nosotros somos un equipo joven, totalmente, casi el 100% del equipo del año pasado se cambió para este y los muchachos, así que así les falta un poquito de experiencia, día a día la van tomando y van viendo que es un torneo totalmente igual a cualquiera, que eso no ponele un poquito de seriedad tanto en la semana en su trabajo como en los partidos. Profe, hablemos un poquitico de Daniel Bolívar, hombre, qué hombre tan interesante, tan importante, tan incisivo en el terreno. Sí, es un muchacho que lo vimos nosotros, es un torneo aquí del barrio y un muchacho que le encanta mucho el arco, tiene muchos dones técnicos y tácticos y por eso el hombre tiene tanta oportunidad de gol y logró concretar en el día de hoy tres de ellas. ¿Cuál es la imagen que le dejó al profe Orlando Sánchez de Real Cabetero? Siempre lo he dicho y siempre lo voy a decir, así también el 100% de los jugadores en Quindío hay buenos elementos, hay muy buenos jugadores, el equipo lo demostró, muchachos muy jóvenes, pero que tienen la técnica y la táctica para jugar este fútbol de Jalón y igual así se hayan perdido, nos dejan una buena imagen y sabemos que allá en la casa de ellos va a ser un cotejo muy fuerte. Profe, muy amable y felicitaciones de nuevo por el triunfo. No, felicitaciones a ustedes que vinieron hasta acá y vieron que aquí se juega buen fútbol de Jalón y que llevan un gran equipo. De esta manera entonces, señoras y señores, estamos llegando a la parte final de esta transmisión, hoy desde el municipio de Bello, en el departamento de Antioquia, para todo el departamento de Quindío, somos Subvisión Televisión, Global Televisión, agradecerles la inmensa sintonía con la producción general de Pedro Pablo Gordillo, en la cámara Faber Gordillo y en el relato de este amigo de ustedes, Arles Murillo Gómez, que les dice muy amables y hasta una próxima oportunidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!